Voy a recargarlo por si acaso No, recarga en cero coma, eh Es que encima recarga muchísimo más rápido, tío Por aquí no hay ninguna otra puerta que podamos Puerta, caja, como queráis llamar No, bueno, pues venga Adentro Adentro Unos dos pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar Más arriba Vale Aquí hay una Es la leche, tío Es la leche, tío Es brutal, tío, como mola, colega Meca, ¿qué me deja ahí abajo, tío? Eh, munición Oro Petaca de oro Perfecto, tío Ya está, todas las de oro Genial Genial Genial, tío Muy bien Nos estamos haciendo Y sin el maldito comandante, eh Vale ¿Por qué tiene ese efectillo? Cerca El hangar es donde guardan los prototipos de helicóptero del proyecto Susurro Bueno, pues vamos a hacer una cosa Vamos a recargar Vamos a coger La pistola Pistola Gracias No puedo, ¿o qué, tío? Qué chulo Uno Dos Tres Cuatro Adiós Vale Vale Por fin Eh, 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 eh ¿Qué es? Uh, yo mato, tío Mato, 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 mato Mato No me deja Ahora Bien, cincuenta Perfecto Bien No, 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 no Miedito, tío Tenemos los cuchillos puestos, ¿no? Pues vamos a llevar El fusil Bueno, el fusil no Porque no tenemos absolutamente Ni una sola bala Vale Lo tenemos con silenciador Mmm, pero Tenemos que poner El laser cam Je, je, je Que es putamente épico Hibridación animal Una realidad cercana Roma 2 de septiembre de 1960 Un nuevo documento publicado hoy Revela los resultados de investigaciones recientes En el campo de la hibridación animal Por parte de un grupo de bioingenieros En el London Nautica No descartaría ver un Cro... Crocopato En un futuro muy lejano Digo legalmente un científico Cuando lo preguntaron Por las implicaciones prácticas De la investigación Hombre, vamos Un crocopato Vamos Eso es súper útil En la guerra Sí señor Crocopato A ver lo que estarán haciendo Miedito me da esta peña Pero... Que te cagas Miedito Aquí hay unos 20 metros No tengo muy claro dónde está Mira, hay uno allí seguro Y otro aquí Por allí no puedo ir a ningún lado Tío Mira dónde están No está ahí Hostia, qué mal rollo dan estos bichos Un mal rollo que flipas Estos ¿Cómo llegamos ahí? Tío Espero que no me vea Aquí hay uno Ven aquí, loco Perfecto El primero Está terminado Vale Me marca Esos tres Y Aquí donde estoy Me marca un secreto Vale Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Munición Blindaje Sobrecarga Munición para Focotirador Modo automático Mejora De láser Craftware Muy bueno Muy bueno Este es el impacto Este es el que tenemos que llevar Vale Vale Pero el secreto Está en otro lado Qué mal rollo Dan los robots Tío Mira Perfecto Enigma Nos quedan dos Y van a ser esos Tío Sí Creo que los conseguimos Sí, sí Los conseguimos todos Qué bien Gente Muy bien Tío Muy bien Muy bien Muy bien Muévete Hay uno por ahí abajo Que realmente no tengo muy claro dónde está Vale Podemos subir por Miedito, no, lo siguiente Tío Creo que uno está allí Hostia, que no me vea, tío, que no me vea ¡No! Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio Me vio, pero el comandante no me detectó Mira que agujeros hacen la chapa, tío Se queda pillado, ¿eh? No me ve, tío Ya me vio Ya me vio, ya me vio Uff Uff Me están disparando aquí, pero a saco, tío Vale, lo primero Mira, no, 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 tío Es que en realidad Asómate En realidad está aquí, ¿eh? Está aquí al lado, tío Vamos a hacernos los ronchas aquí ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Está aquí debajo, tío Está debajo de nosotros Es que se va Mira, mira, mira cómo corre, tío O sea, deja de nosotros, tío Ah, mira, lo está ahí, tío Mira dónde está Estoy aquí jugando con ellos Pero vamos, flipas Flipáis Míralo, 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 míralo Venga por ahí, hombre Se acabó, tío Qué tanta leche Intentando pillarte de espaldas Y no lo necesito tampoco Explota, hijo de puta Explota, explota Necesito recargar, tío O también Tampoco se lo necesite mucho Directamente voy a coger arriba Las fijas Y se acabó, tío Les voy a dar lo del pulpo, cabrones Vamos, 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 vamos Explota Bien ¿Y dónde está tu colega? No subes, maldito ¿Dónde estás, muchacho? Estas no las puedo coger, tío No Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes Un poco más adelante Claro, hombre Eso, eso, eso Ahí te quiero ver Buah, buah, buah Vaya hostia que me acaba de dar Perfecto Coge todo lo que puedas Que nos vamos Perfecto Uno menos Justio, caralada Buah ¿Dónde me la ponen, tío? Coge eso Bien Cabeza Es que date tú la granada Quédatela tú Exacto Quédatela tú Vale Aquí tenemos más Blindaje 75 Bueno Primero Secreto Vamos a por él Puto cerdo Boche Vamos, vamos Uf, tío Uf Mira, tío Dos rifles de francotirador What the fuck Uf Madre, qué puta animalada Qué mala suerte encontrarte conmigo, tío De verdad Munición Munición No saco A saco A saco A saco Vale Blindaje Cierto Vamos a De patata, cabrón Jabul Se acabó Vaya puta triturada, tío Vaya puta triturada, nene Qué bestia, chaval Es jodidamente épico, tío Madre mía No 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 Qué coño acaba de sonar Uf, toque Espera, tío Espera, espera, espera ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí debajo Me lo marca Míralo, míralo, míralo Uf Uf Ese es enorme, tío Y ahora qué coño hago, tío Sal Huye, huye Te las meten en el bolsillo, tío Este te las mete en el bolsillo No, este te la pone Finísima Bien, 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 bien Fuera, 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 fuera Tengo que darle No, huye, 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 huye Munición, tío Uf Me estoy quedando sin munición, tío ¿Cómo vamos? Tenemos lo mínimo, eh Recárgame, recárgame, recárgame ¿Dónde estás? No tengo munición ¿En serio? Se me acaba de... Se lo acabo de cargar Ahora ¿Dónde estás? Vamos, huye, huye, huye Uf Putamente épico, eh Tampoco le tengo tanto miedo ¿Bien? Tampoco es para tanto Anda Soy yo que soy un poco llorón Vamos, 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 vamos Eso sí, las balacas que tira aquí el colega Corre, 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 corre Bien Mira qué pepinos tira aquí el colega, eh Blindaje, tío Vale, ahí no me ve Vamos, 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 vamos ¿Dónde estaba? Pedazos de aquí el colega Blindaje, 140 No merece mucho la pena Vaya liaco, tío Que me estoy montando aquí yo solo, tío Aquí ya no creo que haya armas Sí, si las hay Vamos, majete Atrás, 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 atrás Es que solo se puede usar de una vez en una vez, tío Porque es como si las inutilizara Bueno, es como si las inutilizara No, las inutiliza Vamos, vamos Atrás, atrás, atrás Tengo que volver al otro sitio Y que de una a otra a una a otra, tío Vamos, vamos Vamos ¿Cuánto le queda aquí al colega, tío? Atrás Estoy realmente tocado, tío A ver si está empezando a pasar canutas Vaya viaja Es que pega aquí el colega ¡Bien! ¡Puto montón de chatarra, colega! ¡Explota! Robots nazis destruidos Perfecto Blasco Venga, ese blindaje a tope Sí, señor Costó, ¿eh? Costó sudor y lágrimas Y de todo, tío Sudo aquí Vale, a ver Ahí lo primero Vamos a ir a por el secreto Que el secreto Está Por allí Está allá arriba, tío ¿Y cómo demonios sigamos allá arriba? Ah, por aquí Por esta escalerilla Seguro Vamos, 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 vamos Bien, vamos, genial Vamos a entrar a una sala Hostia, qué chulo Estuvo la pelea con el robot, tío Eh, esa sí Muy bien Como un cuchillo en la mantequilla, ¿eh? Igual Vale, vamos a leer la nota Puente de Gibraltar abierto Vaya Toca un poco de España Madrid 3 de octubre del 57 El puente más grande jamás construido fue finalmente inaugurado en la tarde de ayer ante una multitud de importantes políticos nazis y ciudadanos de bien de la zona El honor de cortar la cinta recayó como nuestro querido líder que voló desde Berlín por la mañana y pronunció después un breve pero enérgico discurso ante la impresionante construcción que cruza el estrecho de Gibraltar Flipad Un estrecho que cruza Un puente que cruza el estrecho de Gibraltar Lloré de la emoción, dijo Vilma, propietario de un negocio local Tiene un don de con las palabras No fue la única que lloró de la emoción Kulner Grundal, ingeniero jefe del proyecto, recibió un agradecimiento especial de nuestro líder No tengo palabras de Kulner Grundal No sé qué decir Bueno, pues ya veis Venga ahí, sí señor, ese código Ese código enigma Y los tenemos todos y todo el oro Genial ¿Nota? No Esto supongo que será Para abrir Vale, las puertas, perfecto Bien hecho, Blaskovich No te muevas, te necesitas ¿Eh? ¿Estáis locos, amigos? Mira Mira qué pasada, tío En a la delta, tío En un puto a la delta Meta a Karol en el helicóptero Vale, último helicóptero Perfecto El último helicóptero es... ¿Cuál es? Es este ¡Munición! ¡Ven a buscarme, nene! Estoy a tope ¿Qué tenemos por aquí? Es este Es el otro, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Lo siento Lo siento No recordaba ¡Mierda! Bueno, pues vamos a... Es que son una pasada los helicópteros Y tenemos que meterla aquí ¡Todo es a bordo! Gran trabajo Gran trabajo, gran trabajo, chavales Muy buena Te daba por puerta No me acuerdo de mucho Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara Recuerdo ascender a los cielos Por un momento creí que iba a ir al cielo Y luego caer en dolor El peor de mi vida Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda Apenas podía moverme Me arrastré Me encontraron tres días después en una moneda Largos meses en la cama De un hospital de Chris Aún me metían tubos Una infección Esas cosas que no quiero recordar Lástima tus piernas ¿Por qué? He aprendido a volar Imaginaste el daño que pueden hacer con estos helicópteros Indetectables Mira ¡Nuestras dos nunca van a pasar, Caroline! ¡Luares, confía en mí! ¡Ellos no pasarán nunca! ¡Qué gozada, tío! ¿Me has acabado de quejarte? ¡Qué gozada, tío! Por ahora esto es de máxima prioridad ¿Qué son los Dat Jisud? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Ania, ¿qué sabemos? Muy poco Pero tengo alguna idea Bien Ania Tú llevas la batuta en esto ¡Plazkovich! Ayúdala en... Todo lo que necesite ¿Ya? ¡Ya! Vale Ania, Olivia Vale Eh... Objetos ¿Tenemos algo? Pues sí, tenemos una carta Y una de oro Perfecto, tío Mira, nos quedó solo una En el capítulo 4, tío Ania, Olivia Bueno, vamos a hacer una cosilla Vamos a ver qué tenemos aquí La carta, lo primero Carta de Bobby Charlotte ¿Te acuerdas del gato rojo? ¿De cómo suplicaba junto a nuestra ventana Y cómo le dabas de comer camarones? ¿O el caracol del porche Que cayó de la mesa sobre tu rodilla? ¿Te acuerdas de la parte Soledad de Prismul Hill Del vaso roto en Clapham Pride Y la guardería? Lo que dijiste que había matado A los políticos ¿Te acuerdas de cómo Tu sonrisa Se trocaba En lágrimas? ¿De cómo volabas Y volabas a mis brazos Y reías y besabas música En mis oídos? ¿Te acuerdas de cómo Tu ira se convirtió en miedo? ¿De cómo escuchabas Y escuchabas charlas Y más charlas Y cómo desaparecían En todas las promesas? ¿Te acuerdas del gato rojo? Del hambre que tenía Y de cómo volvía todos los días Creo que era de la señora Coloway No estoy seguro Pero eso explicaría Por qué el gato no volvió Cuando ella se mudó ¿Te acuerdas de la sonrisa de Moni? ¿De cómo se reía Y reía por este artículo caracol? ¿Por este ridículo caracol? ¿De cómo bajaba corriendo Por las cuestas De Prism Rose Hill Y su primer sorbo de cerveza Y sus ojos cuando se amaba la sangre? ¿O fuera del patio de recreo? Lágrimas y lágrimas Y abrazos y abrazos Y cómo bailaba en el aire Y cuánto te quiero cariño Carta de Bobby Por fin La tiranía británica Toca su fin Londres 21 de junio de 1948 Como bendecida por el sol La bandera alemana Ha ondeado en lo alto Esta mañana Sobre el palacio de Buckingham Para marcar el fin De la tiránica monarquía Que ha causado El pueblo inglés Durante siglos El mariscal de campo Gerald Feinbaum Que dirige la invasión Del territorio británico Ha advertido Que se espera resistencia armada Pero la mayoría De la parte del pueblo británico Pronto se dará cuenta De cómo ha sido cañada Por los belicistas Líderes de su gobierno Como consecuencia De la rendición La totalidad de Commonwealth Quedará ahora Bajo mandato alemán Y se ha ordenado La retirada De los ejércitos restantes Las tropas alemanas Cruzan al Atlántico Vancouver 3 de enero del 47 Esta misma semana Ha hundido un submarino alemán En el estrecho de Cabot A solo unos kilómetros De la costa de Cabo Norte Hoy cientos de barcos Han cruzado Atlántico Los primeros tropas alemanas Han pisado territorio canadiense Ahora es el momento De ser valientes Dijo el primer ministro En una retransmisión Entre el radiofónico urgente Es ahora o nunca Nuestros hombres del frente Necesitan el apoyo De todos ustedes Para defender nuestra patria Para defender nuestra libertad Son fotos, tío Eh, eh Esta era Frau Engel Mira, tío Calavera Frau Engel Los rojos se rinden Moscú 12 de diciembre del 46 El frío invierno ruso No perdona Pero quien lo creería Viendo las caras sonrosadas Y sonrientes Del victorioso ejército alemán Y el pueblo liberado ruso Estoy dando la atención Porque ya sabéis que Hitler Prácticamente perdió la guerra Intentando conquistar Rusia Pero bueno La última batalla Contra el ejército rojo Turolega en Ivsket Cerca de su compañía Es una campaña De un mes por tomar La capital rusa Una campaña que Tras numerosos contratiempios Y cientos de bajas civiles Acabó por volver al pueblo ruso En contra de su propio ejército Con bombardeos nocturnos De la fuerza aérea alemana Sobre las fábricas militares Del ejército ruso En la región de los Urales Solo era cuestión de tiempo Que la moral de las fuerzas rusas Empezara a decaer Aún no sabe legalizar Lo sanguinario tirano Joff Staline Pero corre el rumor De que podría haber sido Asesinado por sus propios Hombres Bueno Más información Sí señor Vale ¿Qué demonios Es esto tío? ¿Qué más tenemos por aquí? No tenemos gran cosa Vale Vamos a echar un vistacillo Papeles Más papeles Y más Y más Papeles Toneladas de papeles Es una pizarra Sí A ver Aña Tranquila Tranquila Que voy ahora mismo Dame un poco de tiempo Tecla Con tecla no podemos hablar Esta está cerrada Archivos Aquí no parece Que haya nada más Aquí subíamos Segundo piso Aquí está la habitación Está cerrada Aquí no hay nada más Aquí es donde estaba la carpeta Una caja de música Tío Más notas Estas notas Estas notas Ya las leímos En su momento Pero por ejemplo Las de abajo no Voy a tratar de leerlas todas Porque me parece Que vamos a tener Tener que venir Unas cuantas veces aquí Sí Estas las leímos Todas Ah vale No mira Hay nuevas Asesinos degenerados Capturados Berlín 16 de octubre del 60 La pareja de asesinos En serie degenerados Que ha estado Estichando Berlín Ha sido por fin Capturados Informó el jefe de la policía Esta mañana en rueda de presa Los generados Que fueron diagnosticados Rápidamente por un psiquiatra Padecen varias deficiencias mentales Que causaban su comportamiento Violante Violento e impredecible Se celebrará un juicio De los cuales Es más probable Que sean colgados Por asesinato Y este lo leímos Sí, sí, sí Sí, nos había quedado ese Sin leer Los que brillan Es que no los leímos La bomba atómica Golpea América París 21 de diciembre Del 48 La bomba atómica Jamás inventada Caeció hace 13 horas A la población de Nueva York Donde ha delizmado La mayor parte de Manhattan Y ha matado a más De 200.000 personas Es una bomba atómica Dijo con nuestro gran líder En un discurso retransmitido Por la bomba de la población Por la radio de la población Es 20.000 veces más potente Que la mayor bomba Que se ha creado jamás Pero más que una bomba Es una advertencia Al pueblo americano Pfff El colega Agüita, tío Esto está cerrado Y por aquí es por donde vinimos Aquí no hay nada Esta era la otra zona Si no recuerdo mal Por aquí había un Por aquí había ¿Qué demonios? Ah, vale Mira cómo suena Esta está cerrada Cuchillos, perfecto Me vienen bien La verdad es que no tenía ninguno Entonces me viene de lujo Todo lo que sea gratis Este es el pesadilla Ya sabéis que es el Wolfstein 3D Y Lo que no recuerdo Por donde se salía Mira esta cadena Había una zona Por donde podíamos salir Pero ahora mismo No recuerdo donde es Nos falta una de oro Aunque seguramente Tendremos que hablar con Ania Puede ser eso Esto está todo cerrado Vamos a bajar abajo Pues por aquí no hay nada No Vale, vamos a hablar con Ania Tengo algunas pistas interesantes Este pergamino Describe como Crear una especie De supercemento ¿Es lo que los nazis usan Para construir Esas monstruosidades de hormigón? Sí Todas Incluso este lugar Este es el único hormigón Que usan Así levantan todas Esas ciudades Tan rápido Ahora que sabemos De dónde viene Necesitamos una muestra Para poder estudiarlo ¿Puedes mirar por aquí A ver si encuentras Un trozo de cemento expuesto Que muestre un brote de moho? Debe ser Lo bastante poroso Para que puedas cortarme una muestra Lo que necesites Además Encontramos esta lista codificada De miembros de los Daad Jishud En Polonia Durante la guerra Daad Jishud Necesitaría Que la compararas Con los registros oficiales Alemanes Sobre ciudadanos judíos Entre 1939 y 1945 Vale ¿Puedes mirar A ver si están En la sala de archivos? Perfecto Y hay una cosa más Es bastante crucial ¿El qué? Grande, Anya Eso es todo Puedes irte Mandíbula de acero Que tiene Blaskovich Busca al amigo mohoso Bueno, vamos a leer Esta En Londra Náutica Bombardeado por terroristas Londres 16 de octubre del 60 Un terrorista suicida Detonó ayer ante la entrada Del centro de investigación Londra Náutica Los explosivos que ocultaban El maletero de un pequeño coche Matando a decenas de empleados Que trabajaban en las instalaciones E hiriendo a otros cientos Las autoridades informan De que es el primer ataque Que sufren en Londres en años Y que llega justo Unos meses después Del aniversario De la sublegación de agosto Donde numerosos degenerados Intentaron arrojar a ciudadanos De bien al caos Y a la anarquía La última luz de Inglaterra París 17 de septiembre del 51 La fuerte resistencia Del valiente pueblo Los hombres Ha sido reprimida Formaban fuentes internas De la ciudad Tras la sublegación de agosto Que había parecido Un punto de inflexión Para los luchadores De la resistencia Los tiranos alemanes Han liberado Su última máquina de opresión Un monstruo artefacto Llamado London Monitor Los testigos describen El combate Como una masacre En el que las calles Adoquinadas quedaron bañadas En la sangre De los valientes luchadores De resistencia Aplastados o tiroteados Por la gigante de esta máquina Las unidades de combate De élite alemanes Procedieron después A avanzar De un bloque a otro Para eliminar Sistemáticamente A los últimos luchadores De libertad Que quedaban en pie Y por aquí Creo que podemos dar No Queda aquí otra Moscú en llamas Estocolmo 16 de marzo del 45 El ejército rojo Se retiró anoche De un Moscú En un vuelto de llamas Tras una semana De bombardeos alemanes El fuego de morteros Que se ha podido A lo largo de la noche Y hasta la mañana De jueves Parece haber provocado La destrucción De las partes interiores De la ciudad Que aún Seguían en pie De momento No se sabe nada El pradero De Josef Stalin Ni de su alto mando Alemania Triunfa en el este Berlín 4 de abril del 47 La derrota resulta De Bastariola Para el ejército rojo Esta mañana Cuando la bandera alemana Se ha azado En la parte occidental Del río Volga En una declaración A nuestro profesor El mariscal De campo Friedrich Ritter Ha dicho que la victoria Se ha debido A no solo A los duros Efrutos De nuestros Entregas Tropas Sino que ha sido También el resultado De una nueva arma Desplegada Por primera vez En el campo de batalla El Panzerham Es una bestia De guerra mecánica De autonómica En paz Desentrimiendo Remordimientos Es la forma Más pura De una máquina De matar Que existe Y despedecerá A los rusos Miembro A miembro Vale Nos quedan dos Victoria en Asia Berlín 8 de julio Del 48 A primeras horas De la mañana De lunes Un equipo especial De asalto Ha lanzado Un ataque Contra el último Bastión Del ejército Popular De liberación En cuestión de horas La república De China Se ha rendido Incondicionalmente Los expertos Han comentado Que el gobierno Japonés No tiene ahora Otra lección De las que renuncian A sus pretensiones Servitoriales Sobre Asia Fuentes cercanas De la mariscal Al campo Afinan Que están Tratando un plan Para China Y Japón Que establecerá La transición De ambos países Estados subordinados Con gobiernos Y ejércitos separados Estos estados Naturalmente Estarán bajo El mando supremo Del imperio alemán Hostia Dominan todo Absolutamente todo La real fuerza aérea Está tocada Pero en hundida Liverpool 15 de junio Del 45 La real fuerza aérea Suprimió ayer Una gran derrota Sufrió ayer Una gran derrota En la batalla Sobre Liverpool Aunque en ambos bandos Se registraron Importantes bajas La RAF Se vio obligada A retirarse Tras prender Más de dos tecios De sus cazas Pero aunque todo Parejera en su contra Nuestros valientes Hombres del cielo Siguen luchando Por el rey Y la patria Puede que sea El espíritu De esta lucha Lo que constituye La esencia La misma Del carácter inglés Nosotros los ingleses Luchamos hasta el final Fijo el dueño De una tienda De barrio Mientras intentaba Extinguir las llamas Que devoraban En el interior De la iglesia De San Lucas Y que me parta Un rayo Antes de dejar Que un alemán Venga a decirnos Lo que tenemos que hacer Le inspirará El espíritu Del piloto Jameson De la RAF Las palabras de este hombre Jameson De sucumbir finalmente Aún cuando tenemos El enemigo en la puerta La RAF Removerá cielo y tierra Hasta expulsado de Inglaterra Ánimo Muchachos Si señor La RAF Bueno pues De todas estas Nos queda la última Extra Prisioneros escapan De Einsenbal Berlín 13 de octubre del 60 Durante las primeras horas del día Un pequeño grupo de prisioneros Escapó de la prisión de Einsenbal Los prisioneros han sido Descritos por la policía Como asesinos Violadores Y degenerados Muy peligrosos Aconsegan a los ciudadanos Que estén alerta Y buscan personas Que muestren comportamiento desviado Informen de cualquier cosa Que pueda ayudar en la búsqueda Y captura de estos individuos Bueno pues de momento Creo que ya lo leímos todo Es que es importante Hombre leerlo A ver Sé que a lo mejor Muchos decís Tío Es un coñazo Que te pongas a leer Todo eso Pues sí Pero hay que enterarse De la historia Eso es muy importante La historia ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces A mí me gusta leerlo todo Y sinceramente Pues lo que puedo hacer Lo que podéis hacer Es simplemente Daís adelante al vídeo Daís hacia adelante Y ya está Vale Era Archivos Habla con Fergus He visto a Fergus Rito entrar ahí Sí Él tiene llaves Vale Gracias loca Fergus estaba Aquí arriba Si no recuerdo mal ¿Dónde está Fergus Tío? Fergus Fergus Aquí no hay nada Solo cartas Y porquería Basura Realmente no hay nada más Aquí tampoco ¿Dónde está Fergus? No hay nada más No hay nada más Aquí no hay nada más